Sin ti La vida no es como la conocía Hay besos que me saben a mentirar Y olvidos que regresan cada vez Que leo todo lo que me escribías Rezando en cada línea una utopía Soñando que nos volvíamos a ver Te guardo todavía en las pupilas Te siento en la nostalgia de mi piel No hay vida que me alcance pa' olvidarte Y amigo que me pueda sostener Ay amor Ay dolor Hoy sin ti Jesús sin fin Ay amor Ay dolor Guardo en mí Lo mejor de ti Las risas me las guardo para verte El tiempo no lo pude sostenir Lejos Hormen 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 Sin ti, la pena se maquilla de alegría Y no hay regalo que me dé la vida Tan bello como tu forma de ser Te guardo todavía en las pupilas Te extraño en la distancia sin saber ¿Qué hice para merecer la dicha? Y que me ames desde antes de nacer Ay, amor Ay, dolor Hoy sin ti Es un sinfín Ay, amor Ay, dolor ¿Cuál fue en mí lo mejor de ti? Las risas me las guardo para verte El tiempo no lo puso Y que me ames desde antes de nacer Y que me ames desde antes de nacer